¡Suscríbete al canal! Y le estaré dando like o un corazón que está ahí al lado. Para mí eso me encanta. Manejémoslos como Instagram, básicamente. Así que si dejas tu lindo comentario, una sugerencia o algo por el estilo, lo estaré poniendo en los siguientes videos para mandarte saluditos. Así que empezamos hoy un video duro y puro de la cierta duda que tenía un suscriptor. Perdona, perdona si me tardo mucho, pero les reitero, para los que tengan dudas o así, trataré de responderles ya sea mediante texto o lo traeré en un video explicado más a fondo, como es el caso. Para no enrollarlos mucho, la duda de este suscriptor era que el funcionamiento del camión, del camión man, que remolque se les podía acoplar, que herramientas, todo lo que convergería al camión man. Y lo están viendo aquí, básicamente. Básicamente. Entonces, con el camión man, vamos a ir por partes. Primero les voy a enseñar qué máquinas o herramientas pueden adquirir para, ya sea el remolque, que es el que más le cabe, la... Esta cosilla, que es esta, 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 pa, 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 ahí con todos. Esta. Lo de transportes, que básicamente en su país, ¿cómo le llaman ustedes? Déjenmelo acá en los comentarios. Aquí en México, bueno, yo la conozco como plataforma. Las plataformas son, ya saben, existen estas simples, en las que cargan ya sea coches y todo eso, las otras que son como dos pisos, donde cargan los coches, máquinas. Estas igual sirven para trasladar las máquinas de trascabo. Todas esas, si las han visto en algún momento de su vida, pues sabrán a lo que me refiero. Entonces, esto, básicamente, es lo que puedes cargar. No estoy entendiendo nada, ni yo tampoco me estoy entendiendo, pero bueno. Al comprar ustedes su camión, ustedes dirán, ¿siempre me lo darán de negro? No. Pero espérense, porque hasta el último tengo, tengo algo, algo entre las manos. Pero espérense. Con el camión, básicamente, nada más pueden, este, hacer lo siguiente. Vamos a ir a los al camión, para que sea un poco más picacho. Entonces, ustedes compran el camión, ¿vale? Van a comprar el remolque, que es, si no me equivoco, de 49 toneladas. Y la plataforma, que nada más, no nada más el camión lo puede manejar, pero ese ya es otro tema. Tienen que comprar, si todavía a ustedes no les alcanza para comprar el camión MAN. Que en sí vale, creo que igual al remolque, quizá, que le cabe más. Pero si ustedes ya lo compraron, tal cual, ya, ya lo compraron. Y así, el remolque, ya saben que el remolque sirve para, ya sea que lo vayan a cosechar y todo eso. Sí, pueden ir con el camión y estar, básicamente, como en el anterior vídeo que les enseñé, que pueden estar al lado de la cosechadora, mientras ella va aventando todo lo que va cosechando. Ustedes dirán, ¿qué es la máquina que tengo hasta mi extremo derecho? Esa máquina es la que cosecha la viruta del maíz, pero más adelante vamos a ver qué quiere hacer eso. Como no quiere sacar otra cosechadora más grande y todo eso, como la amarilla que está ahí atrás, si la pueden ver, que está ahí, estacionada. Ya, pues, quise sacar esa. ¿Por qué? Porque les quiero dar a saber o que ustedes vean cómo funciona el remolque este amarillo. La plataforma, coño, la plataforma. Y al último, el último va a estar más chido. Entonces, el remolque únicamente saben que es para almacenar lo que van a cosechar y lo que van a vender. Que es que le caben 49 toneladas y por ende te va a dar más dinero. Por eso es el mejor remolque y el mejor método de ya sea cosecharlo y todo eso. También con esto lo pueden cosechar y lo pueden guardar en los hilos. Ya les enseñé cómo. En los anteriores vídeos, pásense. No les cuesta nada, solo un clic. Ver el vídeo o adelantarlo hasta el momento que vean. ¡Oh, ahí está utilizando un remolque! ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí le pueden dar y ya está. Y así, ¿no? Entonces, vamos a proceder cómo funciona la plataforma. Así que nos posicionamos. ¡Prim, prim! Por cierto, a los que sean nuevos o lleguen nuevos o los que sigan teniendo la duda de ¿Cómo es que lo manejas con ese volantito que te parece? Bueno, nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir a opciones. Y hasta abajo. Creo que por defecto a algunos, no sé por qué a mí no. Cuando lo descargan, se les activan estas dos opciones. Giroscopio e inclinación. Giroscopio. ¿Ven cómo ya no tienen volante? Y van a tener que hacer esto. ¡Coño! Le metí un... Sigamos. Y ustedes van a tener que avanzar. Y le van a tener que dar así. Y así, ¿no? Y es muy leante. Para mí igual. En los videojuegos nunca me gusta tener ni inclinación. Y giroscopio. Si puedo cambiar eso, se lo quito. Y si no, mal vamos. Entonces, se lo desactivan así fácilmente. No hay más. Y ustedes dirán, ¿por qué coño no escucho una música? Ahí está la música. Ahí está la música. Se me olvidó doble. Entonces, ya. Rápido. Vamos a ir padeciendo para atrás, para atrás, para atrás. Nos vamos a enfilar. Y... Ya sé que ustedes tengan... Si lo quieren hacer acá, había un probo bien chido. Ya sé que ustedes tengan la máquina estacionada. Y ustedes vayan al frente, como ahorita. Vayan al frente. Así, así. Coño, coño. Y luego ganan esto. Y luego ganan esta cosilla. Y todo eso, ¿no? Y se me da... ¡Uh! La primera vez que... No, 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 no. Así, 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 sigue, 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 sigue. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a darle a la llavecita. No sé si llama llave Ale. No, 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 no. Y se me olvida siempre. Y va a bajar esas dos rampitas, ¿no? Y le van a dar un poquitico hacia atrás. Y automático... Yo no estoy diciendo nada. Yo no estoy subiendo la máquina ni nada. Automáticamente se subió. Y ya está. Y si ustedes han visto otros videos de Farming Simulero, ya sea de... Que hay más en inglés, básicamente, que pocos en español. Ven que acá arribita en ese cuadrito que sobra, cuando ustedes cargan una máquina o tractor o lo que sea, se les pone una cajita. Y ahorita esa se los voy a enseñar. Si es que sucede. Si no, ya me jodí. Entonces, ¿cómo le hago para bajar la máquina? Como lo hiciste, lo vuelves a hacer, lo vuelves a pulsar ahí. Y automáticamente, yo no estoy diciendo nada, automáticamente se baja la máquina. Y automáticamente te va a reconocer esa máquina primero que el camión, así como lo hizo. Regresémonos al camión. Entonces, lo segundo que vamos a hacer. Para que ustedes entiendan que todo, le estoy diciendo en comillas, Todo se puede cargar en el... En el remolque de la... Coño, siempre se me olvida. Sí, sí. Tengo memoria de PES. Tengo memoria de PES. Tengo memoria de PES. Coño. De la plataforma. Coño. Entonces, como esta vez no lo quiero hacer tan, tan, tan pro. Bajo esta cosa. ¿Cuál es lo que sigue? No, ya lo fui. Regresamos a cuá. Regresamos a cuá. Esto no. Sí. Esto sí. Entonces, lo primero que vamos a cargar son, por ejemplo, las cegadoras. Para que vean que en ese tipo de máquinas, como es pequeño, o sea, no ocupa tanto espacio. Pues no va a ver la caja. Y me traje la otra sembradora. Si ustedes igual lo pueden subir ustedes mismos, pero lo pueden hacer igual automáticamente. Entonces, ya vieron. Cuando es pequeña, la herramienta que ya traigan, ya sea adelante o atrás, que en adelante lo único que te deja es, por ejemplo, las cosechadoras. Los coño de la madre, me tengo que familiarizar ya. A ver si lo digo antes, a ver si lo digo antes. No, no, no lo voy a decir antes. Los cabezales, coño. Los cabezales. Los cabezales, por ende, te los va a guardar en la cajita. Entonces, ahorita vamos a ver si con la cosechadora la guarda enfrente. Que yo creo que por el tamaño la debe de guardar enfrente con una cajita. Entonces, vamos a dejar por aquí atrás la cegadora y vamos a coger la sembradora. Mucha hora, mucha hora, mucha hora. Mucha hora entufarme, mucha hora entufarme. Lo cogerá. Creo que no, ¿verdad? Creo que no, creo que no, creo que no. Creo que no, coño de la madre. Siempre hago lo mismo. Tienes que descolgar la herramienta para que el vehículo, para cogerlo. Ok, entonces no todo, ¿ven? ¿Ven cómo quería hacer yo pruebas? O sea, no todo te deja subirlo. ¿De plano no te deja subirlo? Coño, entonces no me va a dejarlo. Bueno, tal vez no me deje el remolque, pero el camión sí. Entonces, ya vieron cómo no todo, y por ende, por ende, por ende, por ende, si no me deja subir esto... Coño, ¿qué es lo que? Si no me deja subir eso... En este video nada más vamos a hablar de eso y ya está y me piro, ¿eh? Entonces, si no me deja hacer eso... Estas máquinas, las de acá, que muchos ya las conocerán y los que se dan todavía las... La primera vez, no. Por ende, estas máquinas no te va a dejar subirlas. Por ende. Entonces ya sabemos Las sembradoras Tal cual de estas No te deja Pero no sé por qué está así O sea los cabezales Por qué si te deja Entenderé eso Porque o sea ve Es más grande O sea más largo Pero yo creo que por ser Una herramienta ¿Cómo llamaremos? Una herramienta Y no una máquina Por ende el juego Te ha de hacer eso Entonces la siguiente locura Que yo quería hacer Y para que vean Cómo compro y todo eso Si lo puedo poner negro Fuse, amarillo, violeta No sé qué tanta paleta De colores hay Pero bueno Nos vamos a ir Hacia donde está el camión Y entonces ya les recuerdo Canacita azul para comprar Canacita roja para vender Le vamos a dar en azul Y automáticamente Te va a desplegar Una paleta de colores Así que Tú cuando ya le descojas Tu color Lo vas a comprar Y te va a aparecer Automáticamente en la tienda Y si eres nuevo Llegas nuevo O todavía no te queda claro Dónde está la tienda Ahorita te la enseño Entonces ¿Qué color me cojo? Venga va azul Y luego te va a poner Comparar este artículo Sí Gracias por tu compra Sí Uy 340 Vámonos Ahí está Uy Teniendo mi camioncito Azulito Falsa alarma Muchachos Falsa alarma Entonces Venimos a Acua Venimos a Acui Venimos por Acua Ganchate Gracias Hacemos una vuelta No ¿Por qué no? Nos dirigimos Hacia donde está el otro Así que Si te ha gustado el video Si te ha gustado Lo que ha pasado Y si preguntan ¿Qué ha pasado? Le he metido un Mega fregadazo Al celular Con Con un soporte de madera Que bien YouTube ¿Cómo se hace? Coño Y así Le he metido El fregadazo Pero tiene Funda Ay Ay Pero tiene Funda Así que No me Oh Coño No me preocupo Mucho Así que Si te gustó Coño Si te gustó El video Déjame tu like Un buen comentario Se agradece ¿Por qué no? Los he visto Muy Muy activos Por aquí Nadie vio ese choque Los he visto Muy activos Por aquí Así que Ya saben Si quieres Un saludito Y todo eso Deja tu buen comentario Deja tu buen me gusta Que yo Lo estaré leyendo Y Le estaré dando Constance Contestación Coño Hoy no se habla Hoy no se habla Nos dirigimos Por cierto Por cierto Mal Mal de mi parte ¿Cómo se encuentran? Coño ¿Cómo están? Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas A la hora Que me estés viendo El día Que me estés viendo Si esto lo vas a ver En 2050 Ya estarían viejo Básicamente Y así Así que Continúen con eso Así que comenten Acá abajo Igual Cómo ha sido Su día Su semana Mes Todo eso ¿No? Y ustedes ya pueden Ir deduciendo La locura Que yo quiero Probar Por cierto Otra cosa No hay daños Este No hay daño Colaterales No hay daño Enemigo No 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 hay choque No hay Vamos a ver Que esta locura Yo quería hacerla Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Pero Este sí Este sí Este sí Coño Entonces Si pueden subir Camiones Pero ya Lo demás No Entonces Ah ya sé Ya sé Sí Ya sé Ya sé Para ya Lo último Lo último Ya estaremos Despidiendo Todo eso ¿No? Entonces Lo siguiente Que voy a hacer Es que quiero Que vean Lo de la caja Coño Coño Perdonen Este silencio Pero estoy pensando 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 Y coño Ese no Vámonos 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 rados Y veloces Para que me entiendan Lo que se pone O sea Enfrente de la caja O sea No es coña No es broma No es vacilada No, no, no Para que ustedes me entiendan Y está perfectamente Enfilada Entonces lo que vamos a hacer Vamos a hacer esto Venimos aquí Creo que voy bien Creo que ahí está bien Creo Sí Uff Ven Ven, 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 ven Como el cabezal Lo guarda así en cajita Y luego Ya la suben Automáticamente Y ya está Así que Para la duda Que tenía el buen Suscriptor Resuelta No puede subir Este Maquinaria Y remolques No No se pueden subir Comprobado por mí Que no se pueden subir Así que Si te gustó el video Compártelo con tus amigos Compártelo con tu novia Ligue Amante Eh Ay ¿Qué más se les dicen? Este Novia Abuelita Abuelo Primo Prima Saludos a Monterrey Y así ¿No? Así que Like favoritos Y suscríbete Si eres nuevo en el canal Y nos estaremos viendo En un próximo video Bye bye Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video